Yo le ruego al Papa Francisco que lo saque pronto del país, que ordene este destierro, que lo que le diga de manera forzada, que salga de Nicaragua, porque hay planes para asesinar a lo vía. Y al Instituto de Medicina Legal no le va a costar nada decir que fue por una muerte natural el fallecimiento de él. Entonces es urgente que el obispo salga de Nicaragua. Yo sé que es algo muy doloroso, es algo ilegal, pero es la única manera de salvar su vida.